¿Cómo están? En el cuarto lugar pongo al Atlas, poco cambió el equipo rojinegro, tiene una estructura muy sólida, grandes jugadores, pocas salidas, pocas llegadas, seguramente van a parecer jóvenes, pero hay que recordar que no fue un torneo tan convincente el anterior, siempre hay que contar con la posibilidad de que el Atlas sea tricampeón, pero en esta ocasión lo pongo en el cuarto lugar, de acuerdo a lo que he visto, cómo se refuerzan. En tercer lugar a los Tigres, siguen peleando por reyes del Puebla, la América se distrajo con el Cabecita y se sabe que Tigres está presionando con todo en la parte económica para apuntalar un plantel que no tuvo realmente grandes modificaciones, así es que hay que contar sin lugar a dudas con los Tigres en el tercer lugar. En el segundo puesto pongo al América, con lo de Raújo que está por hacerse oficial, lo del Cabecita que ya es oficial, América ha tenido ya verdaderamente los últimos toques para hacer un once envidiable, pero todo depende de que funcione el Cabecita Rodríguez. Y en primer lugar estoy poniendo al Pachuca, porque nadie está pelando los refuerzos que han conseguido, chéquenlos, es un equipo que además fue líder todo el torneo anterior, un equipo con una gran ofensiva, que tiene pocas grietas y que está bien reforzadito con un par de jugadores sudamericanos, chéquenlos, que realmente marcan diferencia. Atención con el Pachuca de bajo perfil, me preguntan por los Pumas, estuve a punto de poner a los Pumas en el quinto lugar desplazando al Monterrey, pero necesito verlos rodar, sin embargo van a ser un dolor de muelas para cualquiera. Bueno, refuerzos, hay mística en este equipo, siguen sustiéndolos, chavos. Y también algunos me dicen que qué opino de Cruz Azul, bueno, hasta Cruz Azul no lo pongo entre los cinco primeros por el momento, quiero ver los refuerzos, sé que hay mucha presión en la directiva a raíz de lo del Cabecita, sé que van a traer buenos jugadores, eso es lo que se ha logrado uno enterar poco a poco, que no serán jugadores simplemente de relleno, que los han elegido con mucho detenimiento, que no serán baratos y que supuestamente ya tiene toda la información Diego Aguirre, el técnico uruguayo, así es que a esperar. Pero ahí están del cinco al uno mis candidatos al título, lo repetimos del uno al cinco con mucho gusto, uno Pachuca, dos América, tres Los Tigres, cuatro el Atlas y cinco el Monterrey. ¿Ustedes qué opinan? Les mando un gran abrazo. Cambio y fuera.